En Solocampo estamos dialogando con el doctor Gustavo Farroni, que es un amigo y nos visita de vez en cuando aquí en nuestro complejo en San Genaro, provincia de Santa Fe. Gustavo, un gusto recibirte como siempre. En época de coronavirus el campo no para. Y contanos qué es tu especialidad, cómo está la lechería hoy en la región y en el país. Bien, bien, hemos estado... Es un tema, ¿no? Justamente ayer el día estuve analizando, conversando con un amigo un poco los números de la lechería o de la ganadería argentina en general de carne y de leche. Porque un amigo, un colega, decíamos... Recuerdo que en los años 80 y algo, cuando nos recibimos nosotros, 82 me recibí yo, la ganadería argentina tenía algo así como 60 millones de cabezas. Comenzaba la democracia y estábamos orgullosos de eso porque podíamos avanzar, vender, bla, bla. Brasil en ese momento tenía algo así como 150 millones de cabezas. Han pasado desde el 83 hasta ahora casi 40 años, ¿verdad? Nosotros retrocedimos en 6 millones de cabezas. Nosotros, Argentina, hoy las últimas encuestas de ganadería hablan de 54 millones y medio aproximadamente. En Brasil se creció el 30%. No solo retrocedimos en un número de cabezas, yo te hablo del año 82 que teníamos 60, pero en aquel momento teníamos 35 millones de habitantes. Hoy tenemos 45 millones de habitantes. O sea, retrocedimos totalmente. La ganadería de carne y de leche, cuando decimos que está estable, han retrocedido. Bueno, yendo puntualmente a la lechería, nosotros el año pasado produjimos algo así como 10.300.000 litros de leche en el año. Lo mismo, llegamos al mismo nivel que en el 99, fue el máximo producido en el 99. O sea que 21 años después nos jactamos de que producimos lo mismo que en el 99. En lechería planificar, como en muchos aspectos seguramente de otras producciones, es imposible si no tenés cierta estabilidad económica. Y voy a ser concreto. En lechería y en todo. Si no llegamos a tener un país con una inflación de un dígito anual mucho tiempo, no hay crecimiento posible. Ni en la lechería, ni en la ganadería de carne tampoco, ni en ningún tipo de actividad. O sea, se fluctúa, se lucha, se pelea. Pero si no hay inflación de un dígito, si nuestros gobernantes no consiguen en algún momento tener esto y con bajo costo del Estado, para que podamos trabajar todos, vamos a estar muy, muy, muy complicados en lo que es producción, porque en lechería además necesitamos tiempo para planificar. Esto es lo que le pasa a la mayoría de los tamberos. Y por eso se cansan en una actividad que tiene más de 100 hechos biológicos, que hay que controlar, el clima, el suelo, las moscas, los tábanos, la tristeza que entró por los tábanos, el calor extremo, el frío extremo, bla, bla, bla. En realidad no podemos planificar nada si no tenemos esa cosa de poder planificar sin inflación, pensar para más adelante. Creo que los tambos por allí vienen a los tumbos, o acomodando sus cosas como pueden. La verdad que es enorme el sacrificio que hacen. Yo lo sé porque cada tambo en nuestro país, el 50% de los tambos, además son tambos chicos, tambos con 150, 200 animales. Diría que hasta el 80% es raro que tengan más de 250 animales, por la última encuesta bianual que estoy analizando del INTA y algunos informes que vengo analizando de las empresas que hacen control lechero en nuestra provincia. El 80% tiene menos de 200 animales, están chicos, en sistemas de explotación chicos, semi-intensivos, muy pastoril, y les cuesta planificar. Y lo bueno, porque decimos siempre que en nuestros pueblos los tambos, la actividad, cada tambo tiene de esos que estoy diciendo mediano, por ejemplo, 4,4 empleados, según esta encuesta del INTA, más 7, 8 personas, familias, que viven indirectamente de ese tambo. Y generalmente, lo que decimos siempre, que los tambos vuelcan su actividad económica y su ganancia en el pueblo donde están localizados, Gastón. Lamentablemente, esto se nos pierde en la medida que vamos poniendo tambo y actividad ganadera, y no hay tranquilidad económica, hay una inflación galopante que no nos permite planificar. Quédese con nosotros. En instantes, volvemos con más Solo Campo.